Música Vir, biere, birra, muchas palabras para lo mismo, una espumosa cerveza. La bebida que todos conocemos obtiene su nombre de la palabra latina vivere, que significa beber. La cerveza nos acompaña como humanidad desde hace muchos años, muchos. En nuestros días se suele consumir como un lubricante social, como una forma de acompañar los alimentos. Sin embargo en la edad antigua era un alimento, tal cual. Los arqueólogos han encontrado vasijas de arcilla provenientes de la civilización china, una de las más antiguas de la humanidad, con restos de una bebida producida a través de la fermentación de miel, arroz y fruta. La cervecería Dogfish Head en los Estados Unidos, en 2009, ganó la medalla de oro por su versión de esta cerveza, Chateau Yahoo, en la categoría de cerveza de especialidad. Ah, por cierto, el sake, la bebida japonesa a la que se considera en ocasiones vino de arroz, es técnicamente una cerveza y es uno de los estilos de cerveza más antiguos que pueden encontrarse al día de hoy. Aunque no se tiene una fecha exacta del origen de la cerveza, existen registros que confirman que en las culturas antiguas ya se consumía como alimento o como bebida. Incluso existe evidencia que desde hace más de 9.000 años los seres humanos ya convivían con la cerveza. Sobra decir que el efecto intoxicante que produjo la bebida ha influido en el curso de la humanidad. Para muestra, un botón. En la cultura sumeria, que estuvo ubicada donde ahora es Irak, se encuentran registros históricos de mitos y leyendas alrededor de la cerveza. En Sumeria, la diosa Ninkasi era a quien se le adjudicaba el milagro de la fermentación. En el himno de Ninkasi, que se descubrió en tablillas de arcilla, se escucha lo siguiente. Ninkasi, tú eres aquella que maneja la masa y con una gran pala mezcla el vapir con miel de dátiles. Por cierto, ya en esa civilización utilizaban el popote para no tomar los sedimentos que quedaban en el producto resultante. Aquellos popotes eran, afortunadamente, biodegradables. Se cree que apenas el hombre tuvo en sus manos el grano seco, comenzó a experimentar con formas de consumirlo. Comenzó mezclándolo con agua, al haberlo mezclado con agua, y el trabajo de las benditas levaduras produjo la cerveza, comenzó a popularizarse el uso en la sociedad antigua. La fabricación antigua de cerveza tenía ciertas desventajas. Se dependía del clima, ya que las levaduras estaban en el ambiente y eran susceptibles al cambio de clima. Además, por su naturaleza viva, el producto resultante se descomponía pronto. El hombre hace el caldo y las levaduras hacen la cerveza. Ese es el adagio común en el mundo de los cerveceros artesanales. El vapir sumario es un trozo de pan que se elaboraba con harina de malta, o sea, grano germinado. Cuando el pan se mezclaba en una básica de agua y se mezclaba con otros elementos, se producía la fermentación. Incluso en nuestros días existen bebidas que se elaboran con ese estilo, sobre todo en Rusia y en Europa Oriental. Otro ejemplo, la civilización egipcia. La cerveza fue la bebida nacional de los antiguos egipcios. Existen jeroglíficos que confirman que incluso en la civilización egipcia se utilizaba la cerveza como moneda de pago. Es justo decir que gracias a la cerveza se construyeron maravillas importantes de la humanidad. Otro mito de las culturas ancestrales se encuentra en la civilización egipcia. Según la leyenda, los dioses, al ver que los humanos acumulaban mucho poder, decidieron enviar a Sekhmet, una diosa con cabeza de león, para acabar con ellos. Sekhmet casi lo logra, si no fuera por el ingenio de los egipcios y la cerveza. Los egipcios, según la leyenda, pintaron de rojo el contenido de 7000 barriles de cerveza. Sekhmet, aficionada a la sangre humana, las bebió todas y se embriagó, lo que libró al resto de la humanidad del funesto destino. Justo también es decir que para nosotros la cerveza es en sí una maravilla. Otra anotación histórica más. Esta proviene de la Gran Babilonia, el Imperio Mesopotámico, que existió alrededor del año 1790, años más, años menos, antes de Cristo. Según el mito, los dioses crean a Enkidu, una criatura fuerte, bestial, imponente. Ahora es al revés. Esta criatura constituía un riesgo para el rey, por lo que el rey envía a Sekhmet, una bella mujer, para seducir a la criatura. Sekhmet lo logra. La leyenda dice que ambos copularon por una semana entera. Ah, y libre de químicos. Pfizer no existía para entonces. La pareja comió pan, durmió, hizo el amor y bebió cerveza. El texto dice así. Enkidu bebió siete jarras de cerveza y su corazón se convirtió en afable. Su rostro se iluminó y cantó con alegría. La fuente principal de información de esta cápsula es el libro que se llama The Comic Book Story of Beer. La historia de la cerveza hecha cómics. Escrito por Jonathan Hennessy y Mike Smith. Con ilustraciones por Aaron McConnell. Otra vez jugando con mi amor. Diciendo que ya no me necesitas porque un día te me das y al otro te me quitas. Otra vez volviendo a repetir que todo fue un error, una diablura. Porque un día hoy es de mí y al siguiente me busca. Tú me estás volviendo loco, corazón. Tú me estás haciendo malo porque si tú me estás rompiendo el alma es que ya no tengo calma. Ven contigo. Ven contigo.